¿Qué es el gremio de los poicéfalos? El gremio de los poicéfalos produce la mayoría de los cruces entre una especie y subespecie que producen una tercera o que producen un caos en los ejemplares. Erróneamente denominado poicéfalos. Poicéfalos significa cabeza verde. Ninguno de los poicéfalos tiene la cabeza verde. No sé por qué. ¿Algún iluminado? Los denominado como poicéfalos que queda vuelto, pero bueno, no tiene la cabeza verde. Todos los poicéfalos tienen una mejilla característica en el color de la cabeza, pero una mejilla característica en la cara que los define. Así pues empezamos con el rupeli, poicéfalos rupeli de Luanda, Angola, Namibia. Estamos hablando de un pájaro de 22 centímetros. Color principal del ejemplar es color negro. Sí existe diformismo sexual. El macho es color negro. La hembra tiene la rabadilla de color azul que se manifiesta a los dos años aproximadamente, dos, tres años. Hombros amarillos. Al abrir las alas por debajo de las alas es amarillo y como característica también de todos los poicéfalos es que siempre suelen tener en la polaina, vamos a llamarle, el mismo color que tienen en el hombro. En este caso es amarillo. Es un pájaro que tiene los ojos, el iris del ojo lo tiene de color rojo que se le manifiesta a los seis meses, ocho meses, nueve meses y va cogiendo intensidad a medida que va pasando el tiempo. Desde que nacen hasta que llegan a esa edad juvenil, que dejan de ser juveniles, igual que casi todos los poicéfalos, el iris es de color marrón. Igual que pasan los yacos. Aquí veis una pareja con dos pollos, el del centro, si vos fijáis en el iris, es rojo y las crías que están a ambos lados con el iris negro. Puicéfalos rufiventris, de Somalia, Etiopía, Tanzania, pájaro de 22 centímetros, tiene uniformismo sexual, el macho es cabeza y espalda gris, el pecho naranjo, naranjo rojizo, rabadilla y bajo vientre de color verde. La hembra, si vos fijáis, es la de la izquierda, es gris. El naranjo es macho y el otro es hembra. Debajo de las alas también es característico el mismo color que tiene en el pecho, lo suelen coger casi todos los poicéfalos debajo de las alas, es una característica principal que nos debemos de fijar mucho. El iris pasa exactamente igual que los otros pájaros y aquí existe una subespecie, vamos a llamarlo, se denominan como pali. ¿Qué es el pali? Una especie que está criando lo que vos decía en el Valle Mayor y porque evoluciona, se va para otra zona, va perdiendo color, van criando en consanguinidad, lo cierto es que es el mismo pájaro pero colores más pálidos. Yo no lo denominaría como una subespecie, para mí es la misma especie con el cambio de la zona geográfica o de la selección natural que hizo que sea más clarito, pero es el mismo pájaro. Rarezas, lo típico, cogí estas así un poco en principio, son amarillos, son pájaros mutados. Me consta que hay uno en Italia azul, que es muy raro pero sí está en azul. Pasamos al Cripto Santos, al norte, cerca de Sabe y desde el sur de Malawi hasta Tanzania, incluyendo Zanzibar, Isla de Pemba y el norte de Kenia, 22 centímetros. Este es uno de los poicéfalos menos apreciados de momento, no se está criando demasiado, es un pájaro económicamente barato y para mí es un gran pájaro. Aquí tenéis una foto, debajo de las alas es amarillo, es un pájaro íntegramente verde con la cabeza gris plateada. No tiene mucho más que decir que lo que estáis viendo. El único detalle destacable es que suelen, en la espalda, suele ser color uniforme, sin estés jaspeados, o si tienen, tienen muy poquitos. ¿Por qué digo esto? Porque la siguiente variedad, que es el Crasus, que no hay forma de ver fotos de esta variedad, es muy similar al Cretosantus, con una diferencia. La cabeza es gris plateado, la parte superior y inferior del pico es de color negro, y si tiene el jaspeado, aparte que es un poco más grande, si tiene el jaspeado oscuro en la espalda. Ese es un pájaro muy difícil de ver, y yo desde luego no sé de nadie que los tenga en Europa. En Loro Parque no hay, y no se sabe prácticamente nada de él. Dicen que sí, que existe, existirá, pero sacado de estas dos fotos y dos más que hay publicadas, el dibujo, el libro Loros of the War, y poco más, pero ahí está. Algún iluminado saldrá algún día que vendrá Cretosantus, vendiéndolos por Crasus, al precio que tiene, no me extraña. Flavifrons, el oratris, el Amazonas de los africanos. En tierras altas de Etiopía, 28 centímetros, es un pájaro excesivamente caro, muy pocos ejemplares en Europa, que según dicen se está reproduciendo muy bien, pero claro, hay que poner veintitantos mil euros encima de la mesa para tener una pareja, y bueno, pues mejor que lo críen otros. Aquí tenéis unas fotos de ellos, es un pájaro, para mí es precioso, un ejemplo precioso, cabeza amarilla, y el cuerpo verdoso, la forma que tiene y el tamaño. Hay una subespecie que es el auricés, que tiene, es un amarillo anaranjado, es la única diferencia, y un poquito más pequeño. Bueno, esperemos que sigan criando mucho, que bajen de precio, y algún día los veremos por aquí. Pero por ahora se hace imposible, y es una pasada de pájaro. Empezamos con los reyes del bambo, los robustos. Estos son los jacintos de los africanos. Aquí hay tres subespecies, el robusto robusto, el suélicos y el fuscolis. Entonces, tenéis las zonas geográficas de cada uno de ellos. Si bien tienen unas características que son en todos los robustos, son las mismas. Un pico prominente, que vamos, a la hora de cogerlo, te lo piensas un poquito. Cabeza robusta, de color verde generalizado, patas de color, el muslo de color rojo, característico en los poicéfalos y más en los robustos. Y hombros, en los hombros y por debajo del ala, rojo. Aquí tenéis la zona de distribución, y estos, por suerte, tienen una zona de distribución muy diferente. Es decir, arriba, medio y abajo. Esto es muy bueno para que no se crucen entre ellos. Lo que pasa es que los criadores, lo que estamos haciendo es, cuando no tenemos suélicos, metemos un fusicolis con un robusto y al final lo liamos nosotros. En estas variedades y en todos los poicéfalos, debemos de fijarnos siempre en la selección. Seleccionar pájaros, seleccionar reproductores, de lo que se seleccione, se obtiene. Si se empiezan a cruzar especies, la liamos. Empezamos con tres, para que veáis la diferencia de las tres subespecies, el nominal y las dos subespecies de robustos. Arriba, el fusicolis, veis los picos que tienen, son todos prominentes. El fusicolis, cabeza, marrón, grisácea, robustus, vamos a decirlo, verdoso, grisáceo, y el subaélicus, gris plateado. Estas son, en principio, una de las primeras características, pero también es el color de la espalda y el color del vientre y el tamaño. Aquí vemos dos robustos, veis lo que vos decía, el color de la espalda, son unos ejemplares difíciles de encontrar, en cautividad, en libertad, por desgracia, no sé ahora, pero creo que había muchos problemas muy serios de PDD. Gente que traía estos pájaros ilegalmente a Europa, lo que hacía era, la terminaba de joder, porque traían pájaros de este tipo, que vienen contaminados con PDD y los metían en el criadero y al final ni unos ni otros, y es un problema muy grande, están haciendo estudios muy serios con este pájaro, porque sí que existe, en libertad, problemas muy serios de PDD. Aquí veis diferentes fotos, que me las pasó un buen amigo, y cogiendo el ejemplar, abriéndole las alas, veis, vamos a ver, las alas del robusto, estos robustos son oscuras, verde, negruzco, el color general del cuerpo es verde, no sé cómo definirlo, un verde amarronado, es un verde diferente. Aquí veis el pucicolis, lo que vos decía del pico exactamente igual, cabeza, el color de la cabeza, marrón-grisácea, veis las diferencias que existe, por ejemplo, en lo que es el color de las alas, unos los tienen ácea y los otros es verde. El subaélicos es el de cabeza plateada. En estas tres especies, una de las diferencias que existe es en el sexo, es precisamente en la cabeza. Los machos, por ejemplo, en el fucicolis es gris plateado, perdón, es gris amarronado, y las hembras tienen en la coronilla color rojo. Aquí veis el subaélicos, color plateado, intenso, y suelen tener el pico más pequeño también, no son tan exagerados. Aquí vemos una diferencia entre el robusto robusto y el fucicolis. Ya veis el color es totalmente... Hay tonos diferentes, el color de la cabeza, y sin embargo lo que es la forma del pájaro es el mismo, con el mismo rojo en las polainas y en las alas. La misma foto, de diferencia de un robusto robustos a un suelicus, el del color plateado. Todas las hembras de color rojo en la frente, este sería un fucicolis, y pasamos al siguiente, al gulielmi, otro donde se suelen hacer cruces, donde suele haber problema. Hay tres subespecies, gulielmi gulielmi, gulielmi fantiensis y el masaicus. En este momento el masaicus es el más buscado, porque no hay muchos ejemplares. El gulielmi gulielmi es de Centroáfrica, Nigeria, Camerún, Angola, Uganda, fantiensis del Iberia, Ghana, y el masaicus de Kenia, Tanzania y Kilimanjaro, 28 centímetros aproximadamente. Aquí veis las tres diferencias. A la derecha, el gulielmi gulielmi, en medio, el... Perdón, a la izquierda, ¿Derecha? Izquierda. Izquierda, que me estoy liando. A la izquierda, el... Es un fantiensis, perdón, en medio un masaicus, y a la derecha, un gulielmi. Diferencias así a primera vista. Naranjo, el fantiensis, frente, alas y las polainas, naranjas. Gulielmi, gulielmi, lo mismo pero en rojo. Y el masaicus, que es un pájaro más esterilizado y con la frente en rojo. Ahora vamos a verlos aquí en fotos. Aquí tenéis unas fotos para poder diferenciarlos. El gulielmi gulielmi, el primero, rojo. Fantiensis, de abajo. Naranjo, es de menor tamaño. El gulielmi masaico, es un pájaro más esterilizado. El pico, la parte superior, es blanca. Es un pájaro más... Parece más endeble. Y hay una subespecie que no está reconocida, pero que sí se está criando y se está cultivando, que es el gulielmi gulielmi de alas negras. La diferencia radica precisamente en las alas. Es un pájaro más oscuro, pico más prominente. Alas oscuras, en la mejilla, es oscuro, negro casi. Es diferente. Aquí tenéis fotos del gulielmi gulielmi, lo que os decía. Frente, hombros, hipolainas rojo. El alas negras, lo mismo, pero con las alas negras. El gulielmi gulielmi, naranjo, en frente. Es un poco menor de tamaño, más pequeño. No tiene el pico tan robusto y la espalda suele mostrar un jaspeado, que el gulielmi gulielmi lo marca diferente, en verde. Y aquí tenéis el masaicos, que volvemos a lo mismo de antes. Estas son especies endémicas muy raras en Europa, en cría en cautividad, en su país de origen posiblemente sí haya bastantes, pero en Europa se cuentan con una mano y muchos lilas. Aquí veis una foto de inmaduros, gulielmi gulielmi, el fantiensis y el masaicos. Ya veis que incluso de pequeñitos, de crías, son diferentes los tres. Las tonalidades del verde, alas, pico, curiosidades, lo mismo. En cualquier pájaro de color verde suelen salir plumas amarillas, en color gris suelen salir rojas. Estas son unas rarezas. Y entramos en mi favorito, uno de mis favoritos, en el Senegalus. No sé por qué, es un pájaro que siempre se importó, nunca se le dio la importancia que se le tenía que dar hasta hace poquito tiempo. Es de Senegal, Mauritania, Guinea, Nueva, Nigeria, Liberia, Camerún, Centro África, aproximadamente 22 centímetros. Este, a pesar de ser el pájaro, uno de los pájaros más conocidos dentro de los poicéfalos, es el más desconocido. En esto, está aquí presente Antonio Sartal, siempre fue un maestro escogiendo este tipo de pájaros. Y volvemos a lo mismo de antes, cualquier pájaro lo que debemos de seleccionar es seleccionar la especie o su especie. Viendo los patrones, criando por criar especies, no criando por criar pájaros. Criando por criar pájaros, lo único que estamos haciendo es cruzando especies y subespecies y al final tendremos una quinta, sexta, séptima especie. Claro, a mí siempre me preguntan ¿cómo diferencio un Bersteri de un Senegalus de un mesótipus? Bersteri, rojo, mesótipus, naranjo, Senegalus, amarillo. Salvo los daltónicos, todos los diferencian. Estamos hablando, concretamente, en estos tres pájaros estamos hablando de ejemplares de máxima calidad. Una de las diferencias no es solamente que sea rojo, naranjo o amarillo. El Bersteri, el color de la espalda, es un verde más oscuro, verde militar. El mesótipus es un verde intermedio entre el anterior y el Senegalus. La intensidad de la cabeza en el Bersteri suele ser un pájaro, es un pájaro con gris muy cargado, muy oscuro. El Senegalus, el de vientre amarillo, gris clarito y el mesótipus un pájaro intermedio. Tiene las polainas exactamente igual, el mismo color de la espalda y visto así no debería de haber diferencia. Entonces, está muy claro. Rojo, Bersteri, naranjo, mesótipus, Senegalus, amarillo, lo que vos decía, menos los daltónicos, nadie debería tener problemas. Aquí vemos una foto de las tres, los tres que pasamos anteriormente, los mismos ejemplares cogidos en la mano. Ya veis que pican bastante, que el guante está bastante tocado. Rojo, naranjo y amarillo. Esta es la forma de identificar los Senegalus, cogiéndolo y abriéndole el ala. Los mayores errores que hay son pájaros de vientre amarillo, cabeza oscura y ala naranja. ¿Y este qué es? No lo sé. No lo sé. Es un cruce de cómo son los padres. No, uno era rojo y otro era amarillo. Vale, pues ya está. Estos serían ejemplares de Senegalus, Senegalus, para mí, y olvidándome de que sean míos, pero para mí es el mi disfrute personal, son la fuerza de 15 años casi criando este tipo de pájaros con las explicaciones de Antonio y siguiendo un riguroso orden de selección en los pájaros. Hoy puedo decir que tengo unos Senegalus de impresión, pero esto solamente se hace escogiendo ejemplares, seleccionando, no criando por criar. Lo comentaba con varios compañeros, una pareja, dos de vientre amarillo, crían perfectamente, cuatro crías, cinco crías, seis crías, diez crías, salen dos de vientre naranjo en medio, no salen de vientre amarillo, pareja a la calle. No quiero quitar diez ejemplares, quiero quitar tres ejemplares de máxima calidad y eso es lo que nos tenemos que fijar. Ah, es que yo lo voy a utilizar para mascota, me da igual porque yo crio para mascota, coño, y la mascota dentro de dos años no la quieren, la compra un criador y al final está criando con cruces. Lo que os decía, amarillo intenso, las mejores hembras a la hora de criar son cuanto más verde tenga hacia abajo mejor. Aquí veis diferencias en el pecho, todo el mundo me pregunta cómo haces para que tus pájaros, mis pájaros concretamente y los de Antonio se conocen por la V del pecho, una V perfectamente delimitada, las delimitaciones del cuello, de la espalda, las diferencias de los colores, eso se tiene seleccionando. No se tiene de coger un ejemplar el defecto de uno con la virtud del otro, si uno tiene un verde muy hacia abajo, metiéndole un verde que tenga hacia arriba, macho. Defecto de uno y virtud de otro, tamaño. Dos ejemplares, yo lo digo siempre a nivel de concurso, yo me compro dos ejemplares, primer premio, segundo premio, 92 puntos el macho, 91 puntos la hembra, la cría no tiene 180. Para entendernos. Entonces, defectos de uno y virtud del otro. Aquí veis lo que vos decía, una de las grandes características para identificar los senegalus es abriéndole las alas, tiene que tener el mismo color que tiene en el pecho. Si es un tono diferente, mal asunto. Aquí veis un senegalus senegalus para mí, top, color, veis la foto de la espalda, un verde hierba clarito, gris ceniza en la cabeza y quité una foto de una cría para que veáis cómo salen del nido ya. Ya salen amarillos, puede haber alguno que salga con verde, estos son ejemplares de máxima calidad, gris clarito en la cabeza y amarillo. Lo mismo en el bersteri, si vemos es el mismo pájaro pero cambiamos el color amarillo por el color verde. Gris, ceniza, clarito, lo pasamos a gris oscuro en la cabeza y un verde militar, pero el pájaro es el mismo, al abrir el ala es lo mismo, rojo. Aquí veis las uves perfectamente delimitadas digamos que sería un macho por la forma de la uve y una hembra. Y aquí vemos la foto de un mesótipus. Me gustaría haber traído otras fotos pero tengo dos parejas de mesótipus preciosas. no consigo quitar una buena foto porque siempre están desplumados. Entonces, bueno, pues a una de las parejas de crías que tengo. Es el mismo ejemplar pero gris clarito, naranjo y verde. El cesaje. A mí siempre me preguntan, me mandan fotos y alguno no quiere ni pagar a NBT los cinco euros. Vamos a llamar a Penedo que este no nos cobra. Le mando una foto por WhatsApp y que me lo cese. Me mandan fotos tengo que pasarlas al Photoshop muchas veces para saber qué es lo que me está mandando. La cuestión es muy sencilla. Una de las diferencias de machos y hembras en Senegalus es la V. La V que baja hasta mitad del pecho macho hasta abajo hembra. Hay otras características como dije antes. La nuca anchura del pico cabeza esto visto así no es una pareja es un parejón. El macho el de la derecha la hembra la izquierda. Es muy importante observar los pájaros no solamente en la cría sino sentarse y observarlo. Yo tengo una silla en el criadero una silla de playa que le pongo los sacos de mistura y tiene la forma de mi cuerpo. Esto es lo que tenemos que hacer sentarnos y ver los pájaros. Esto visto así esto sería una pareja pero por la cabeza a mí no me cuadraba. Estos son los testículos de la hembra. Esta hembra que estábamos viendo la da ya la V le baja hasta abajo de todo es una hembra pero no solamente nos tenemos que fijar en la V nos tenemos que fijar en la forma de la cabeza en el pico o mandarlos a cesar lo que vos decía como me tenía mis dudas lo mandé a cesar por endoscopia y un pájaro de año y medio una hembra con estos testículos. Rerezas en yuyus miles en pastel en pío en lutino arlequín en azul hay unos en la India este sería un bersteri a pesar de que es azul diréis ¿por qué sabes que es un bersteri? Por la intensidad el color intenso en la cabeza que a pesar de ser una mutación se sigue conservando los mismos genes que en el ancestral lo que vos decía errores se nega luz se nega luz puro vientre amarillo a la amarilla bersteri rojo a la amarilla ese pájaro no vale ese se debería de descartar para criar si queréis sacar ejemplares para vender de mascota y para limpiar mierda perfecto si no ese pájaro deberíais descartarlo lo que sea es